Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara, qué bueno que estén por aquí, qué bueno que hayan decidido ver este video, muchísimas gracias por eso. Hoy vamos a hablar de un tema que está inspirado en el mensaje de una suscriptora, en una petición, y es acerca de cuando tenemos que superar a una persona con la que realmente nunca pasó nada. Cuando alguien se desaparece de un momento a otro sin darnos ningún tipo de explicación y no nos queda más que su silencio. Muchas veces sucede que las personas podemos quedarnos atascadas en una situación que ya terminó, pero que nuestra mente percibe que no ha terminado, básicamente porque no tuvo el cierre que nosotros esperábamos que tuviera. No solamente por el hecho de que las expectativas no fueron cumplidas, sino porque además la persona simplemente desapareció, en este caso, cuando nos hacen ghosting, simplemente no volvió a responder mensajes. Entonces, muchas veces cuando la persona se desaparece, recurre a cosas mucho más drásticas como bloquear en redes sociales y en Whatsapp. Pero otras veces es un poco más sutil, simplemente no vuelve a responder mensajes. Y no solo no responde mensajes, la persona no responde llamadas ni responde a ningún intento de interacción. Básicamente la única respuesta es el silencio, silencio al cual nosotros podemos darle la interpretación que mejor nos parezca. Entonces, según sea el caso, según sea la persona, le dará un significado distinto, pero como el cerebro siempre, por un tema de supervivencia, y esto ya te lo había contado en otro video, el cerebro siempre busca el placer y evita el dolor. Entonces puede ser que para no hacerle frente al dolor de que esa persona básicamente no siente lo mismo, que nuestras expectativas no fueron cumplidas, entonces vamos a empezar incluso a excusar a la persona culpabilizándonos nosotros mismos. Y esa culpa hace que nosotros guardemos esperanza, que tengamos expectativas, que tengamos ansiedades, que no logremos soltar, y no logramos soltar, y es básicamente por una trampa del cerebro que nos hace pensar que la culpa es de nosotros en lugar de culpar a esa persona por el hecho de no aceptar que no somos suficientemente importantes para él o ella. Y debido a que nosotros mismos debemos darle interpretación a ese silencio, la pregunta ¿por qué? está todo el tiempo en nuestra mente, de día, de noche, el insomnio podríamos bautizarlo incluso así, ¿por qué? Y realmente aquí el por qué es lo de menos, porque cuando las cosas se hacen se dicen solas. Si la persona desapareció, ese silencio, esa desaparición, realmente es una respuesta contundente, porque más allá del motivo que lo hayas llevado a alejarse, lo cierto es que no quiere estar contigo, pero no quiere dar explicaciones. Ese es el motivo y esa es la única verdad que tenemos que tener en cuenta si queremos dejar eso atrás y realmente superar. Es muy importante no caer en esto de si la persona, por ejemplo, decidió irse con alguien más, que por lo general es lo que sucede, que deciden desaparecer simplemente para no tener que admitir que se van a intentarlo con alguien más o que quién les importa es a alguien más. Es muy importante no caer en la victimización y en pensar que somos menos que ese alguien. Para que una persona te elija a ti o elija a alguien más por encima de alguien más, valga la redundancia, entran a jugar una cantidad de factores y muchas veces eso no tiene que ver ni siquiera con tu valor. Además, ponte a pensar, no necesariamente porque a ti te guste más el helado de vainilla, quiere decir que el de fresa sea menos rico, simplemente a ti te funciona más el de vainilla que el de fresa y a otra persona le funcionará más el de fresa que el de vainilla, pero no quiere decir que uno sea más o que sea menos. Entonces no permitas que de pronto esto sea un golpe a tu autoestima al concluir de toda la situación, básicamente que tú eres menos que esa otra persona. Pero bueno, ahora sí vamos a lo realmente importante. ¿Cómo hago yo para superar a una persona con la cual nunca llegué a tener nada? Una persona que no me dio la oportunidad de decepcionarme de él o ella. Una persona que me dejó con una cantidad de expectativas incumplir y de ilusiones rotas y ahora no sé qué hacer con todo esto. Independientemente de cómo esa persona haya decidido poner fin a tus ilusiones, sea que se haya desaparecido o que te haya dicho frenteado que no quiere nada contigo, debes básicamente cambiar la perspectiva y desplazar la pregunta ¿por qué? ¿Que no te deja dormir por las noches? ¿Por el para qué? ¿Qué será lo que este malestar, esta insatisfacción, este dolor me está mostrando, me está reflejando, me quiere enseñar? ¿Y esto cómo se logra? Interpretando o definiendo cuál es el significado que tú le diste a esa persona. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que yo pienso en alguien o en algo, en una situación, realmente todo es neutro. Esa persona no es buena ni mala, la situación no es buena o mala, las cosas no son buenas o malas, simplemente soy yo quien le da una interpretación y un significado a cada cosa o a cada persona. Entonces, por ejemplo, me encuentro que algunas personas me dicen, bueno, pues si ahora que lo pienso, yo creo que el significado que yo le di a esa persona es la esperanza de ver que sí me puede gustar alguien después de mi ex, ¿sí? O el ver que sí me puede gustar mucho más a alguien que a ese alguien tóxico que tuve en el pasado. Esa persona es para mí ese alguien con el que todas soñamos. Entonces, muchas veces sucede, por ejemplo, que son estos casanovas, ¿no? Estos hombres que son súper conquistadores y que tienen como el pack completo porque tienen apariencia, tienen simpatía, tienen capacidad económica, tienen intelecto, tienen sentido del humor, en fin. Entonces es muy fácil caer en los juegos de palabras de estas personas y una vez obtienen lo que quieren, pues desaparece, ¿sí? Entonces, muchas veces estos hombres se convierten como es que era el hombre de mis sueños, es que era el hombre ideal, ¿dónde voy a conseguir uno igual? ¿sí? Se aferran a una idea que hicieron de esa persona, al significado que le dieron. Entonces es ahí donde yo le doy una reinterpretación a toda la situación y concluyo que el significado que yo le di a esa persona es completamente falso. Es producto de una ilusión de momento. Por ejemplo, no es igual el significado que tú le das a una bebida fría en un momento de sol y mucho calor y sed que la que le das en una noche fría y en la que te apetece muchísimo más una bebida caliente. El significado que le das a esa bebida fría cambia según sea la situación. Entonces todo esto que tú sientes por esta persona y el significado que le diste fue producto de una situación por la que es necesario que pases y de la cual es bueno que extraigas el aprendizaje y la enseñanza y ese algo que esa persona te viene a mostrar. Y entender que obviamente en esta vida la única constante es el cambio y que esta situación no va a ser eterna. En algún momento cambiará. Y realmente estas situaciones complicadas son las que nos dejan aprendizajes, nos dejan las cosas más valiosas en la vida porque son como esas herramientas que nos ayudan a hacerle frente a los problemas que más adelante se nos presenten, a las dificultades, a estos momentos que son retos y no situaciones en las cuales tengamos que victimizarnos y lograr que nos agredan como golpes. Por el contrario, la idea es que nos edifiquen, no que nos derrumben. Y eso fue todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho, que lo compartas, que me regales un like, que me digas qué opinas, que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, actives la campanita de notificaciones para que de ese modo no te pierdas ningún video que publique próximamente. Sabes que te agradezco muchísimo por estar aquí, por haberme puesto atención, por haber llegado hasta este punto del video. Sabes que te amo mucho y que deseo desde lo más profundo de mi corazón que seas muy feliz, que te quites el velo de los ojos y que vivas en paz. Besito y abrazo y nos vemos muy muy pronto. Chao. 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 Chao.